Mi amigo Arcel ha secuestrado a mi gata Goku, por ello me ha instalado un mod con el cual podré dibujar todo lo que quiera Y le trolearé con dibujos increíbles, se asustará mucho Chavales como estáis viendo por allí está Arcel y tiene secuestrada a mi gata Goku He secuestrado a la mascota de Dano básicamente porque la quiero tener en mi casa Por si acaso viene Dano a troleármela Arcel acaba de meter a mi gata Goku en su casa, en Death Bank Lo subimos por aquí y la voy a dejar aquí encerradita a Goku Así que me he preparado para el día de hoy Por aquí como podéis ver tengo un lienzo en el cual podré dibujar absolutamente todo lo que quiera Y estos dibujos se harán realidad por lo cual podré asustar a Arcel Voy a ver si no está por aquí Dano porque sé que Dano por ejemplo es muy tramposo y siempre está acechándome para hacerme troleos Así que a ver quiero acercarme a la casa de Arcel y vale parece que, espera un momento, parece que está aquí su loro Ariel como podéis ver Y Arcel está en el piso de arriba así que mientras está Arcel por allí arriba distraído lo que voy a hacer es cambiar a su loro Así que lo que vamos a hacer es a Ariel por aquí, voy a hacerle por aquí más o menos la cabeza Le voy a hacer por aquí la crestita al lorito y ahora le voy a hacer el cuerpo tal que así Entonces le hago una patita por aquí, le hago otra patita por acá, le ponemos aquí un ojito, le vamos a poner de nombre Ariel Y lo que pasa es que voy a hacer que Ariel deje su forma normal y se haga negro Así que le voy a dar firmar y voy a poner Ariel negro y ahora si no me equivoco el loro de Arcel Debería de haber cambiado de color Vale voy a ver a mi loro Ariel Un momento, ¿qué le pasa al loro? Como veis Ariel se ha vuelto totalmente negro y ahora Arcel lo que está haciendo acaba de agarrar a Ariel Un momento Creo que está intentando lavar a su loro Está como manchao, ¿no? Ven aquí, ven aquí, ven aquí abajo Vale y acaba de salir fuera de casa Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué le pasa a Ariel? Está como manchao y el agua no le limpia Arcel está intentando arreglar a Ariel así que lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a poner por aquí un nuevo lienzo y vamos a dibujar una cosa Esto por aquí va a ser nuestro querido Arcel Entonces lo que voy a hacer es poner una flecha hacia arriba y hacia abajo Vamos a dejar esto así y si lo firmamos vamos a poner No hay gravedad Para que así Arcel pierda totalmente la gravedad y salga volando Así que le voy a dar a firmar ¿Qué es esto? Un momento que acaba de pasar Acabáis de ver lo que acaba de pasar Arcel se ha dado literalmente la vuelta y ha empezado a levitar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Arcel ahora mismo se ha ido hasta el sol Estoy en la altura 800 ¿Qué? Ahora que Arcel está allí arriba creo que es el momento de aprovechar Y voy a salvar a mi gata Goku Así que a ver, esto está por aquí Vale, está aquí mi gata Goku Es Goku, ¿verdad? Vale, sí, porque la puedo sentar Así que lo que voy a hacer es llevarme a mi pequeñita gata Goku Altura 2000 ¿What? Y también me voy a llevar al loro de Arcel Así que vamos a dejar en esta aldea tanto Ariel como Goku Y ahora lo que voy a hacer es desactivar la gravedad Así que dibujamos de nuevo a Arcel por aquí Hacemos tal que así Y ahora vamos a poner Gravedad activada Así que le damos a firmar Y ahora Arcel supuestamente debería de empezar a caer Creo que estoy bajando 500 de altura No me lo puedo creer No me lo puedo creer Caigo, caigo ¿Qué? Me he vuelto para arriba Otra vez caigo ¿Qué? Mirad lo que le está pasando a Arcel Mirad lo que le está pasando a Arcel Estoy controlando ahora mismo la gravedad ¿Qué mareo? ¿Qué mareo? ¿Qué mareo? ¿Qué está pasando? Ojo, Arcel acaba de hacer waterdrop Así que lo que voy a hacer es desaparecer Madre mía Qué pesadilla Y ahora mientras Arcel está bastante rayado Un momento ¿Y Ariel dónde está? ¿Y Goku dónde está? ¿Dónde está Ariel y Goku? Así que me voy a colocar medio lejos Y el siguiente dibujo va a ser increíble Ya que lo que vamos a hacer Es hacerle un pequeño cambio a la casa de Arcel Por aquí lo que vamos a hacer es una especie de casa Pero esto va a ser una casa la cual está partida a la mitad Por aquí vamos a poner una especie de puntitos rojos Indicando como que toda esta parte de la casa ya no está Así que le voy a dar a firmar y voy a poner Casa partida Así que le voy a dar a firmar Y a ver, ostras, lo acabáis de ver, ¿verdad? Se acaba de romper la casa de Arcel por completo ¿What? ¿Qué queda de pasar? Se me ha partido la casa por la mitad ¿Qué? Y ahora que se ha roto la casa de Arcel Lo que voy a hacer es Voy a hacer por aquí un nuevo dibujo Y voy a dibujar por aquí una especie de cuadrado rosa Con una flecha hacia abajo Ya que quiero que caiga un montón de concreto rosa Encima de Arcel Así que ponemos concreto rosa Le voy a dar a firmar Ostras, se me está lagando muchísimo el ordenador ¿Qué es eso? ¿Qué está arriba? Voy a lag, ¿pero qué es eso que está arriba? Se me está lagando muchísimo el ordenador Mira todo eso que está cayendo Encima de la casa de Arcel Es arena de concreto rosa Encima de mi casa Se está reventando el servidor Se está reventando Deadman Se está llenando todo, tío No me lo puedo creer ¿Quién está haciendo esto? Ostras, 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 ostras La casa de Arcel Ha quedado totalmente tapada Vale, vamos a quitar esto No quiero que Arcel me vea Vale, creo que tengo un truco para entrar, eh Creo que Arcel se ha quedado sin casa, eh Atención, vale Mirad, Arcel está intentando meterse en el concreto Para recuperar su casa Pero literalmente su casa está toda llena De concreto de color rosa ¿Pero qué está poniendo? ¿Está poniendo candiles aquí? Yo esto lo puedo hacer así Pero es que es inviable Voy a tardar la vida y media Arcel está intentando quitar los bloques manualmente Son un montón de bloques Yo quiero mi casa de vuelta Acaba de decir que quiere su casa de vuelta Vale, pues como Arcel quiere su casa de vuelta Yo se la voy a dar Y es que lo que vamos a hacer es Voy a colocarme por aquí Y vamos a dibujar la casa de Arcel Pero voy a hacer que esté A 100 bloques de altura Así que en el nombre le voy a poner Casa del cielo Y si no me equivoco Si miro yo hacia arriba ¡Ostras, chavales! ¿Mira dónde se ha puesto la casa de Arcel? ¿Qué es eso? ¿De arriba? ¿Es mi casa? Arcel ya la ha visto No me lo puedo yo creer ¿Eso de arriba es mi casa? Arcel quiere subir hasta su casa Así que lo que voy a hacer es una pequeña trampita Por aquí voy a poner el lienzo Voy a poner esto por aquí Y vamos a hacer por aquí una especie de portal Por aquí voy a poner otro portal Los cuales van a estar conectados Y van a ser inmersivos Así que voy a poner portal inmersivo Así que le vamos a dar a firmar Vale, ya está hecho Y espero un momento Vale, por aquí está el portal Pero no parece que haya pasado nada, ¿verdad? A ver, voy a entrar por aquí y... Vale, si me doy la vuelta Como podemos ver Aparezco en la casa de Arcel En el piso superior Y si bajamos Se ha vuelto un bucle infinito Pero vale, esto lo vamos a tener que disimular un poco Así que lo que voy a hacer es Vamos a poner esto con bloques de ladrillo Tal que así Para que no se vea Vamos a poner por aquí las puertas como antes Vamos a arreglar esto tal que así Y así ha quedado nuestro portal inmersivo Estoy llegando a la parte superior Pero aquí no puedo poner yo esto, ¿no? Ostras, que se cae Voy a poner por aquí un cartel Antes de que Arcel llegue aquí Voy a poner papá Me decepcionaste Voy a poner este cartel para que piense Arcel Que Ariel le está hablando Así que vale, Arcel está ya por aquí ¿Es mi casa? Pero sin puerta Está a punto de entrar a su casa Así que vale, Arcel entra por aquí Pero sí, sí, es mi casa A ver, por fuera Y acaba de darse cuenta de que está atrapado En un bucle infinito Papá, me decepcionaste ¿Cómo? ¿Es Ariel? Así que mientras Arcel está por ahí en el bucle infinito Voy a dibujar un ganso Y me diréis Dano, ¿por qué vas a dibujar un ganso? Pues voy a dibujar un ganso Que se va a llamar Ariel Para que así Arcel empiece a rayarse Vamos a poner por aquí las patitas al ganso Le voy a poner por aquí el ojito Y le voy a poner Ganso Ariel Así que le voy a dar a firmar Y vale, ¿dónde está el ganso? Eh, por aquí yo no veo ningún ganso Igual está dentro de la casa Voy a subir por aquí porque ¿Qué? ¡Tabales, mirad esto! Acaba de aparecer un ganso Que literalmente se llama Ariel Y además tiene una pluma Y la boca Como si fuese la pluma de Ariel ¿Pero qué se supone que es esto? ¿Ha matado a Ariel? Se ha comido a Ariel ¡Me cago! ¡Y Arcel ha matado al loro! O sea, al loro no, al ganso Perdón, es que me estoy equivocando Arcel es tan sinvergüenza Que ha matado al gansito Que le he dibujado con tanto amor Así que me he cansado de ser buena onda Así que vamos a aterrorizar a Arcel Así que chavales Por aquí voy a poner con color verde Una especie de bicho feo Vamos a ponerle por aquí el cuerpo Como si fuera algo más o menos así Y esto lo que va a ser Es un zombie modificado Le vamos a poner los ojos así de color rojo Pero quiero que sean varios Así que vamos a dibujar por aquí otro Vamos a hacerle tal que así Y vamos a poner ejército zombie Así que le damos Eh, what, 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 what ¿Qué es esto? Así que me pongo un espectador Y ya, espera un momento ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¡Ostras, chavales! Vaya ejército de zombies ¿Pero esto qué son? ¿Estos son como una especie de zombies piratas? Chicos, ¿qué es esto? Arcel lo está quemando Arcel lo está quemando Está enfrentándose a ellos ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero hay demasiados Y no paran de aparecer Mirad, mirad cómo persiguen Arcel Mirad cómo persiguen Arcel ¡Ostras! ¡Me tiro! ¡Me tiro! Arcel acaba de tirarse ¿Qué va a hacer? ¿Un water drop? ¡Vale! Acaba de hacer Arcel un water drop ¿Y a dónde está yendo Arcel? Me voy a la mina No tengo que usar nada Arcel acaba de bajar a la mina Ya que está aterrorizado Por lo que acaba de pasar en su casa Pero Arcel lo que no sabe Es que la mina Todo lo peor que se pueda imaginar Va a pasar Arcel se ha encerrado ahí Una especie de estructura Un poco extraña Por aquí puedo hacer Por ejemplo una puerta Vale, ¿veis? Por aquí me puedo hacer una puerta Y esto lo puedo picar Y tener un montón de hueco Así que vamos a poner por aquí el lienzo Y lo que voy a hacer es dibujar un lobo Para transformarme en él Así que por aquí hacemos más o menos La estructura de la cara Por aquí vamos a hacer una oreja Por aquí vamos a hacer otra oreja Hacemos tal que así Que así es la estructura facial del lobo Entonces ahora lo que vamos a hacer Es hacerle por aquí Una especie de ojo terrorífico Le voy a hacer por aquí Otro ojo terrorífico Y voy a poner aquí Tano lobo Así que le vamos a dar A firmar Y espera un momento Acaba de pasar algo en mi pantalla Eh, a ver chavales ¡Ostras chavales! ¡Soy el lobo Dano! Ya tengo más o menos Un pequeño refugio construido Así que ahora Arssel está por aquí Encerrado en esta especie de casa Así que lo que vamos a hacer Es quitarle la visión nocturna Para que no pueda ver Y le voy a poner por aquí Cuidado con el lobo Y aquí una cabeza de lobo ¿What? ¿Se me ha quedado a ver todo oscuro? Voy a lanzar un rayo Para que Arssel lo vea Venga Arssel Ven aquí ¿Qué pasa? ¡Ostras! Cuidado con el lobo Arssel ya ha visto Que tiene que tener cuidado Con el lobo Así que ahora Le ponemos oscuridad A Arssel Ahora es momento De ir a por Arssel Así que ven aquí ¡Au! ¡Au! Mira cuál es el... ¡Ah! ¿Qué es esto? Cuando Arssel se acerque a mí Le voy a poner un poquito De Wither ¡Tú! ¡Dame Ariel! ¡Dame! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Así que ahora Mientras Arssel está totalmente Entretenido con el Wither Podemos hacer una especie De cruz por aquí Vamos a hacerla más o menos tal que así Para darle un poquito de miedo a Arssel Y por aquí lo que vamos a hacer Es una especie de pinchos Vamos a poner por aquí Una especie de charcos de sangre Vamos a poner por aquí Una especie de calavera Y vamos a poner por aquí Ritual final Así que a ver Supuestamente Debería haber aparecido un ritual Espera un momento ¿Qué es esto? Vale me voy a poner en espectador Y vale ¿Esto es el ritual? Espera un momento Que está Arssel ya por aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? Como podéis ver Arssel está totalmente inmovilizado Y no puede moverse Así que voy a aprovechar Y voy a escribir un libro En el cual va a decir lo siguiente Rango Goku es mejor que Kratos Y esto Arssel lo va a tener que decir Tres veces Si quiere sobrevivir Así que le damos por ahí El libro Un libro Arssel ya ha dicho la frase Tres veces Así que ha quedado libre del ritual Ahora va a poder moverse Así que lo que vamos a hacer Es movernos Y voy a llevar a Arssel A su final ¡Eh lobo! Está el lobo Está el lobo Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¿Desaparecemos? Lo he perdido No me lo puedo creer Era mi oportunidad de oro ¿Pero qué era eso? Así que me voy a colocar En esta zona Y rápidamente lo que vamos a hacer Es dibujar una tumba de Ariel Así que vamos a dibujar por aquí Esta especie de tumba Están cayendo truenos Y ahora tenemos que poner en ella Las palabras RIP Así que voy a poner Tumba Ariel La dibujamos Y vale Eh supuestamente Eh espera un momento Acabo de escuchar Como una especie de sonido Pero por aquí no está la tumba Quizás Ostras creo que es esto Vale sí RIP Ariel Y como podéis ver Está la pluma de Ariel aquí Voy a convertirme en el lobo Y le voy a dar a Arcel El lienzo Para que dibuje a su loro Ariel Y ahí voy a acabar con él Vale chicos Estoy por aquí Eh Veo ahí algo Veo Veo ahí algo eh Arcel ya está llegando Y creo que ya ha visto La tumba de Ariel ¿Qué es esto? RIP Ariel No me lo puedo creer Arcel está leyendo aquí Así que vamos a aparecerle Siendo el lobo Hola Arcel ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Tú! ¡Dame Ariel! Sinvergüenza No Arcel Eso no va a funcionar Arcel Toma querido Ese librito para ti Dibuja a Ariel Así que le vamos a dar Los materiales Voy rápidamente a desaparecer Que dibuje a Ariel Con esto Muy fácil ¿no? Por igual me ha salido Un poquito pocho eh Lo que voy a hacer Es transformarme en un ganso Pero voy a ser un ganso Gigante Voy a hacer aquí el piquito Y voy a hacerle aquí los ojos Ya está Estoy escuchando ruidos raros ¿Qué pasa? ¿Qué? Arcel está haciendo por ahí el dibujo Y está viendo que soy un ganso gigante Así que ahora lo que voy a hacer es Me voy a transformar en Ariel ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ahora, para! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Voy a cambiar de tamaño Y me voy a hacer de nuevo chiquito Así que Hola Arcel ¿Qué tal? Voy a venirme por aquí Para que Arcel venga conmigo ¿Qué hace? Ariel ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Arcel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días No me lo puedo creer De verdad Vete a tomar por sal ¿Quién te crees que eres Para robarme a mi gata? O sea ¿Quién te crees que eres? ¿Y tú Ariel? ¿Que lo has dejado un negro? Bueno Pues culpa tuya Pues te voy a matar Venga va ¿Pero tú a quién vas a matar? No, 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 no Para, para, para A robar la maschota de otro Venga Para, para Pero, pero, pero Que Mario ya no tiene arniches Ha muerto arniches Y tú también te vas a morir Venga Va a tu casa Suscríbete Mi amigo Arcel ha estado jugando En nuestro mundo de Minecraft Y ha quemado toda mi casa Así que para vengarme de él Dibujaré todo lo que yo quiera Y lo sustaré Con sus peores pesadillas Vale chavales Allí está La nueva casa de Arcel Que se ha hecho Después de quemarme la mía Chicos Mirad Lo que tengo por aquí Es mi nueva casita Que por cierto Me he ido bastante lejos Porque le he quemado La casa a Dano Entonces No es muy inteligente Hacerse una casa De madera Cuando le he quemado su casa Pero bueno Y por cierto Si me veis un poco constipado Es porque estoy un poco con mocos Y un poco resfriado Pero ¿Sabéis cómo se me arregla eso? Si entráis en Death Bank A jugar en nuestro servidor Rápidamente Voy a ponerme en espectador A ver qué es lo que está haciendo Y bueno Lo de que le he quemado la casa a Dano Lo he hecho uno Por su culpa Estoy resfriado ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo que por mi culpa está resfriado? Dos Porque se lo merece Y tres Porque es calvo Arcel está diciendo cosas muy raras Ha dicho que Está resfriado por mi culpa Así que vamos a empezar El troleo Lo que voy a hacer a continuación Es ir a por un poco de madera Como siempre Por aquí como veis Tengo estos ítems Con los cuales Puedo dibujar Así que vamos a empezar Dibujando una cosa Para ir asustando a Arcel Voy a hacer algo muy sencillo Y es que voy a hacer esto Por aquí Y simplemente Le voy a hacer a Arcel Una cruz Y me diréis ¿Por qué una cruz? Pues esto simplemente Es para asustarle un poco Voy a hacer que también Tenga el suelo Así de color rojo Y le voy a dar a firmar Y voy a poner Nether Cross Hola madre de Dano ¿Qué tal está usted? A tomar por sal Cross significa cruz En inglés Así que le damos a firmar Vale y ya está por aquí la cruz Como veis ha aparecido literalmente La cruz como la he hecho What? ¿Qué es la cruz? ¿Esto aquí no estaba? Arcel ya la ha visto Vale pues voy a aprovechar rápidamente Y voy a ir detrás de su casa Y voy a dibujar lo siguiente ¿Qué es esta cruz tío? ¿Qué es esto? Lo que voy a hacer ahora Es algo muy rápido Porque no quiero que Arcel me descubra Así que voy a hacer por aquí rápidamente El suelo Y voy a hacer Una tumba Voy a poner por aquí Una cruz Y voy a poner lluvia Para que cuando la ponga Empiece a llover Así que le voy a poner En el nombre Tumba Le voy a dar a firmar Ha aparecido nada Ostras que está aquí Mirad la tumba Es perfecta Es perfecta Apareció la tumba Justo perfecto Así que rápidamente Voy a poner un bloque de comandos Antes de que venga Arcel Voy a darme la cabeza de Arcel Y la voy a poner detrás de la tumba Y dentro de la casa de Arcel Voy a poner un cartel que ponga Vive o muere Vale es muy What? Se ha puesto a llover Y es todo muy extraño ¿Arcel ya lo está viendo? ¿Qué es esto? ¿Unas tumbas? Porque hay unas tumbas aquí en mi casa A ver si mira detrás de la tumba Arcel mira detrás de la tumba Porque hay unas ¿Mi cabeza? ¿Qué? ¿Me ha caído un rayo? Le acabo de tirar un rayo Eh, 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 eh Mi casa Mi casa Que se quema Ah vale está lloviendo Vale bien, 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 bien Voy a dejar que Arcel se raye Y voy a venirme por aquí Para dibujar lo siguiente Y es que voy a poner por aquí Una transformación Y es que me voy a hacer a mí Voy a poner aquí Ah, no Yo soy este de aquí Y me quiero transformar En un ser oscuro Voy a ir dentro de casa Porque no sé De repente llueve Es de noche A ver, ¿cómo? Vive o muere Pero vamos a ver Tengo que elegir entre tumba o cruz Pero si las dos son muerte, ¿no? Voy a hacer por aquí Una especie de flechita Este bicho va a ser sangriento Se ha puesto de noche ¿Pero qué le pasa al cielo? Me voy para casa No quiero saber nada Voy a poner Dano Miedo Así que le voy a dar A firmar Eh, tengo un muñón distinto, eh Ostras Pero que me he convertido En una chica con cara terrorífica Voy a asustar a Arcel siendo esto Vive o muere Esto no sé lo que es Me voy a poner por aquí En este árbol Y Arcel está allí en la ventana Creo que Arcel debería verme Me está viendo ahora mismo Eso es un catalejo ¿Es esa cosa extraña? ¿Qué? Me voy rápidamente hacia el bosque No quiero que me vea Ahí se va ¿Qué? ¿A dónde va? Así que voy a poner esto por aquí Voy a hacer las típicas máquinas De la edad medieval Y voy a dejar así la cabeza Le voy a dar a firmar Y voy a poner Arcel degollado Así que 3, 2, 1 Pero yo no veo nada Ostras, que está aquí Vale, chavales Literalmente es Arcel degollado Así que voy a poner Weather clear Para que deje de llover Voy a aprovechar Que me queda un poco de tiempo Antes de que venga Arcel Y voy a poner un cartel Yo que sé Aquí, por ejemplo Aquí voy a poner esto Que son unas palabras En latín Entonces Arcel tendrá Que buscar su significado En Google ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que Arcel ya ha visto su cabeza Y ¿sabéis lo que creo? Creo que está buscando En Google El significado Del mensaje Que le he puesto en latín Ha vuelto a aparecer este cartel Noli Tatam Mecum Tengo que traducir esto No quiero hacer un lío ¿Qué? Rápidamente voy a volver A la casa de Arcel Y voy a hacer una cosa salvaje Pero, 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 pero ¿Por qué una guillotina? Y lo que voy a hacer Es dibujar Una mansión De terror Para que así desaparezca La casa de Arcel Y pues En vez de una casa Tenga una mansión No entiendo nada No veo a nadie ¿Pero qué está pasando? Voy a hacer por aquí Un círculo Como si esto fuera La luna Y le voy a transformar Y voy a poner Mansión terrorífica No, espera Voy a poner mansión de error Así que le damos a firmar Espera un momento ¿Qué es este bloque? Ostras, es enorme Ostras, es enorme Voy a quitar rápidamente El cuadro Y acaba de aparecer Literalmente Una mansión terrorífica Detrás de mí O sea, si entramos por aquí Vale, por dentro No hay nada Así que creo que sé Lo que vamos a hacer Como dentro de aquí No hay absolutamente nada Ah, mira Estas son las bocas de Arcel Dentro voy a empezar A spawnear Un montón de mobs Así que vamos a esperar A que Arcel venga Me voy, me voy, me voy Me vuelvo a casa Me vuelvo a casa Arcel está volviendo A su casa Y va a ver La pedazo mansión Que le acaba de aparecer Bro, ¿qué es esto? ¿Es una mansión? Aquí está mi casa Arcel está llegando Así que justo cuando llegue Se hace de noche Y ahora voy a empezar A spawnear Un montón de bichos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a hacer que aparezca También Wither Skeletons Eh, vale, vale, vale Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Una cosa que va a aparecer En el cielo Y es que voy a poner esto Como si fuera Una especie de manta Y es que voy a hacer Un fantasma Bro, bro, bro Para, para No, no me lo puedo Tío, a un corazón me he quedado ¿Qué es esto, tío? Le voy a hacer la boca Más o menos algo así Y voy a poner fantasma Así que 3, 2, 1 Se supone que debe aparecer Pero, ostras, está aquí arriba Es una mansión muy extraña esta, eh ¿Qué es esto? Si son pilagers Pero si hay un montón El fantasma ha aparecido aquí arriba Ha aparecido bastante alto Voy a poner justo aquí Unas coordenadas Donde quiero que vaya Arcel Que no puedo Que no puedo con tantos ¿Pero qué es esto? Las coordenadas van a ser 6, 6, 6 100, menos 6, 6, 6 Y ahora voy a hacer un libro El cual ponga Encuentra la gran calabaza Y reúnete conmigo Ahora lo vais a entender todo Me muero, me muero, me muero, me muero Así que vale Voy a entrar por aquí Y voy a asustar un poco a Arcel Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, 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 para Arcel está por ahí Tiene miedo, eh Arcel, tienes miedo Hola Arcel Tiene miedo Me voy a poner detrás de él Si voy a asustar Queda Creo que Arcel tiene demasiado miedo Así que voy a dejar por aquí el libro Y a ver si lo pilla ¿Un libro? Básicamente le he dicho a Arcel Que encuentre la gran calabaza Ya que va a ser Su objetivo final Donde tendrá que llegar ¿Es eso? ¿Un fantasma? ¡Qué guapo! Arcel está justo en el tejado Y ya está viendo al fantasma Está subiendo Perfecto, perfecto, perfecto Y justo cuando Arcel llegue Hasta aquí arriba Y ve al cartel Voy a aparecer delante de sus narices Y se va a caer Subo para arriba Subo para arriba Eh, eh, eh Mientras Arcel está subiendo Lo que voy a hacer Es lo siguiente Quiero hacer una trampa de lava Que va a tener carteles debajo Y debajo de esa lava Voy a hacer un edificio Que va a ser un edificio de terror Vale, estoy aquí Es un fantasma Pero no hay nada, ¿no? Tengo que subir al techo Vale, lo coloreo De color rojo De color azul Y aquí voy a poner Edificio terror Cartel, 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 cartel 6, 6, 100, menos 6, 6, 6, 6 Ah, me voy a dar A firmar Así que a ver Ostras, es perfecto Así que a ver Si me tiro Accedo hasta aquí Y aquí hay un camino Vale, por aquí entramos ¿Qué es esto? Ostras, chavales Es literalmente lo que he dibujado Esto es como si fuera un ritual Voy a encerrar a Arcel en una de estas celdas Y luego voy a poner un montón de llaves alrededor Las cuales van a ser las llaves que Arcel va a necesitar Para acceder a la gran calabaza Este es el número del diablo Arcel está leyendo el cartel A ver si mira hacia abajo y mira la lava Voy a aparecer detrás de él Y a ver si me ve Ostras, hay lava abajo Estaba arriba ¿Qué es esto? Ha caído por la lava y está vivo, ¿verdad? Vale, sí Acaba de caer hasta aquí ¿Y qué le pasa? ¿No se entera de nada o qué? ¿Qué es esto? ¿Tengo que caer aquí? Arcel va a entrar Y cuando entre Le voy a dar la oscuridad Ostras Y ahora me voy a poner aquí Hola Arcel Para, 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 para Hola calvo Yo creo que Arcel De tanto miedo que está pasando Le va a crecer el pelo Para, 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 para Arcel está por ahí Así que lo voy a encerrar aquí ¿Eh? ¿Dónde estoy? No me lo puedo creer Y ahora Arcel no puede escapar Estoy encerrado ¿No puedo salir? Así que voy a poner varias calabazas Por aquí Y Arcel las va a tener que agarrar Para poder acceder a la gran calabaza No está la chica, ¿eh? No está por aquí, ¿eh? Voy a hacer que desaparezcan las barras ¿Has abierto esto? Hay un montón de calabazas ¿Igual es el indicativo de que tengo que ir a las coordenadas que he visto antes? Y mientras Arcel está ocupado con sus nuevas calabazas Voy a hacer la gran calabaza Vale, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo Voy a acercarme a una esquina Y voy a hacer lo siguiente Así que voy a dibujar por aquí A la gran calabaza La cual va a ser algo más o menos tal que así Así sería la forma de la gran calabaza Y ahora le voy a hacer así Varias raíces como que salen hacia afuera Y le voy a hacer la expresión de la cara La cual va a ser más o menos tal que así Y voy a hacer que tenga pues una expresión enfadada, ¿sabes? Vamos a romper esto ¡Oh! Le voy a hacer así, así Y voy a poner aquí gran calabaza Vale, las coordenadas tienen que estar por aquí cerca No sé dónde ¡Ostras! Mirad cómo ha quedado la calabaza Literalmente es la gran calabaza Tiene serpientes Y tiene una cara terrorífica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola, hola, hola, hola! Dentro no hay absolutamente nada Así que voy a poner un suelo de vedro Voy a poner esto de grasa Una calabaza enorme ¡Pero qué! Y llueve ¡Claro que sí, crack! Aquí al lado voy a hacer un dibujo Voy a hacer por aquí una cruz Y voy a poner arriba ¡Rip! Se acabó tu vida Así que le voy a dar a firmar Y cuando Arcel vea esta cruz Y este dibujo Va a quedarse inmovilizado aquí Pues tendremos que entrar por algún modo, ¿no? ¿Cómo entrar? Por la boca Está entrando la gran calabaza, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde entra? Está justo aquí Está justo ahí ¿Es tú si enorme? Arcel está viendo la gran cruz Y en el momento en el que Arcel se acerque a la cruz Va a quedar totalmente inmovilizado Esto es muy extraño, ¿eh? ¿Qué? ¿No me puedo mover? ¿No me puedo mover? Arcel ahora mismo no puede moverse ¡Ha caído la trampa! Así que ahora voy a ir a por él a asustarle No me lo puedo creer No, 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 no Veo cero ¡Hola! ¡Hola! ¡Uah! Y desaparezco ¿Es esto? Le voy a decir que era yo haciendo un dibujo Voy a trolearle Y le voy a poner Cal... Bo... Calvo ¿Pero usted, señora, quiere sin ver... ¡Ah! ¡Bobo! ¡Bobo y calvo! ¿De verdad te estabas creyendo que una señora valévola? ¡Uh! ¿Iba a hacer cosas así? Dano, es el último troleo que me haces Tú quejate Tú quejate todo lo que quieras Eres un pesado, de verdad Eres un calvo Eres más calvo que yo, de verdad Barra kill 3, 2, 1 ¿Cómo que barra kill? No, no, para, 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 para Barra kill, no, para kill, no ¡Cua! Tomar por saco Mi amigo Arcel ha robado todos los diamantes del servidor Así que lo que haré será dibujar un montón de ilusiones ópticas Para hacerle perder la razón y recuperar los diamantes ¿Se volverá loco? Oh, mira lo que tenemos por aquí La casa de Arcel Persona que ha robado todos los diamantes del servidor Como veis, esta es mi pequeña, preciosa casa Y la cuestión es que, gente Sí, 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 sí Tengo diamantes robados Mirad todo esto, mirad todo esto Lo que voy a hacer va a ser quedarme por aquí Y en el día de hoy tengo algo preparado Para trolear a Arcel Y que deje de ser un ladrón Y este es mi cuarto Por aquí puedo ver los cerditos Tengo que esperar a que Arcel salga de su casa Uy, parece que está haciendo un barco Me voy a ir a hacer una cosa Voy a hacer tal que así Y es que voy a ir a ver si encuentro un barco Al lado de mi casa Arcel se está yendo No sé exactamente hacia dónde Pero vamos a dibujar la primera ilusión Lo que voy a hacer con la casa de Arcel Es que por aquí voy a dibujar el suelo Esto es el suelo de la casa de Arcel Y lo que vamos a hacer es lo siguiente A ver, la casa de Arcel tiene el tejado blanco Tiene como un techo más o menos así Le voy a hacer por aquí lo que vendría siendo La pared Ojo, veo un portal arruinado Vale, que habrá Voy a bajar, voy a bajar Lo pico, lo pico, lo pico, lo pico Rápido Lo firmamos y le ponemos Casa 1 de ¡Ostras! La casa de Arcel se ha vuelto de una dimensión Y ahora tengo que buscar un barco arruinado Pero creo que ha quedado un poco rara, ¿eh? Voy a retocar esto un poquito Vamos para mi casa que está por aquí Perfecto, entramos, entramos, entramos a mi casa Entramos a mi casa Vale, chavales, Arcel está volviendo Y yo creo que desde este ángulo no se va a dar cuenta Vamos a mi ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Y la cocina? ¿Y la terraza? ¿Pero qué le ha pasado a mi casa? ¿Qué? ¡Qué tonto! Ha perdido su casa ¡Qué bobo! Me he quedado sin casa ¿Y los árboles? Sí, Arcel, todos tus árboles Y toda tu casa ha desaparecido Voy a esconder los diamantes en el bosque Parece que Arcel ahora está yendo al bosque Así que voy a hacer la siguiente ilusión No sé qué ha pasado exactamente Pero es muy extraño Voy a esconderme por aquí Voy a hacer aquí una mesa de crafteo Voy a hacer por aquí un cofre Y lo voy a esconder tal que aquí abajo Voy a ponerme por aquí Y vamos a hacer una ilusión óptica de color verde Voy a esconder por aquí todos los diamantes O no todos Y voy a taparlo Ahí está Para ello voy a poner esto tal que así Esto tal que así Voy a hacer una especie de entramado Que sea todo muy raro ¿Sabes? Vamos a romper la mesa de crafteo Y colocamos por aquí esto también Diamantes escondidos Sé que esto es un poco extraño Pero si ahora pongo Ilusión óptica Le voy a dar a firmar Le he dado a firmar Pero no ha aparecido absolutamente nada ¿Qué es eso? No sé por qué Pero parece que ha aparecido aquí la ilusión óptica Es verdad Es una ilusión óptica Y de hecho se ve bastante extraña ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer por aquí un agujero Voy a empujar Arcel al agujero Y cuando caiga Va a aparecer allí arriba Voy a ir andando Va, 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 va ¿Y esto? Lo voy a empujar ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Si ahora lo tepeamos justo a donde estoy yo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Está viendo la ilusión óptica La ilusión en verdad parece un poco extraña Pero en verdad Desde detrás la ilusión se ve tal que así ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué se supone que es? Voy a sumonear aquí un cerdo ¿Pero qué es? Hay cerdos ¿What? Creo que Arcel se está rayando, ¿eh? Le sumoneo otro detrás Le voy a sumonear un cerdo ahí Creo que se está rayando, ¿eh? Creo que se está rayando Pero no, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Por qué hay cerdos? No entiendo nada Pero me voy para la villa Parece que Arcel se ha tirado Y creo que Arcel estará yendo hacia la villa Así que voy a hacer la siguiente ilusión rápidamente No estoy entendiendo nada porque ¿Qué es eso? Es que de verdad no entiendo Estamos aquí en la villa Y por aquí voy a construir una pequeña casita Esta casita, como veis, es súper pequeña De hecho, esta casa no es para nada sospechosa Pero rápidamente al lado lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a hacer aquí la pequeña casita Que sería esta Que es una casita, pues, muy simple Y no tiene absolutamente nada Vamos a hacerle por aquí el tejadito Ahí estamos Le voy a poner por aquí la puertecita Y vale, chavales Esto lo que va a hacer Es que va a hacer un portal El cual va a ir directamente Conectado a la mansión de Arcel Cuando lo dibujé Ya lo entenderéis perfectamente de lo que hablo Hacemos por aquí el tejado Le hacemos por aquí ventanitas Le voy a hacer por aquí Lo que vendría siendo la puerta Le voy a hacer por aquí el césped Ya que la casa de Arcel, pues, tenía césped Vamos a pintar esto por aquí Hacemos así Ya que la casa de Arcel tenía colones naranjas Y ahora vamos a escribir lo siguiente Casa Mansión Así que le voy a dar a firmar Y si ahora entramos en esta mini casa Se supone que ¡Ostras! Ha quedado perfecto Estamos en la casa de Arcel Como veis por fuera No es absolutamente nada Pero si entro adentro, pues Estamos en la casa de Arcel Así que voy a subir a la parte de arriba Y voy a poner un cartel que ponga Devuelve los diamantes Y a ver si Arcel se arrepiente Y los devuelve Estamos ya en la villa Creo que es esta Sí, vale Vamos a matar al golem Parece que Arcel ya está viniendo De verdad, es que conozco muy bien a Arcel Cómo sabía que iba a venir a la villa Porque a Arcel le gustan mucho las villas Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Hola, pequeño golemcillo Toma Toma No os lo he enseñado Pero la casa literalmente está Encima de la villa Ya está yendo A ver qué es lo que hace ¿Esta casa? ¿Qué es esto? ¿Es una casa enana? ¿Esto de quién es? ¿Qué pasa, Arcel? ¿Soy yo o Arcel está un poco raro? ¿Cómo? No me lo creo ¿Es mi casa? ¿No me lo puedo creer? ¿Es mi casa? Creo que si yo subo hasta aquí arriba Literalmente puedo ver a Arcel Desde aquí y desde dentro de su casa ¿Qué hace aquí mi casa? ¿Qué está pasando? Devuelve los diamantes Acaba de leer el cartel ¿Cómo que devuelve los diamantes? ¡Ah! Y no los devuelve ¡Ah! Muy bien, Arcel Muy bien Vale, pues chavales Voy a tener que poner otra ilusión óptica Es que Arcel no me deja más remedio ¿Quién está haciendo esto? Yo los diamantes los he escondido ¿Cómo que devuelve los diamantes? Voy a darle solamente 10 Vamos a poner por aquí esto Vamos a poner por aquí esto Y vamos a hacer la siguiente ilusión óptica En esta ilusión óptica Lo que voy a hacer Van a ser unas escaleras Las cuales van a ser tal que así Así, unas escaleras rojitas Ahí estamos Ahí estamos ¿Devolve los diamantes? ¿Pero a quién? ¿Y quién me manda esto? No me estoy enterando de absolutamente nada Y en esta ilusión Lo que va a pasar Es que van a venir otras escaleras Y se van a entrelazar Va a ser como una ilusión óptica de escaleras Sé que así la imagen no se ve muy bien Pero si le damos a afirmar Y si pongo escaleras ópticas Le voy a dar a afirmar He escuchado algo Creo que debería ¡Ostras! Si justo nos ponemos por aquí Como veis Es un efecto visual Hay unas escaleras hacia arriba Pero también hay las escaleras verdes Que dibujé que van hacia abajo Ha quedado guapísima Voy a quitar esto para que Arsel no lo vea Y me voy a poner rápidamente en espectador ¿Qué es estos bloques de oro? ¿Qué es esto? Lo que voy a hacer es que voy a dejar a Arsel aquí Con la ilusión óptica Y yo voy a ir a su casa Y aquí voy a preparar una cosita ¿Qué son esas escaleras hacia la izquierda? ¿Y hacia la derecha? No entiendo Voy a reconstruir la casa de Arsel por aquí Y estamos aquí en el tejado Vale, esto es la parte superior Donde antes le puse un cartel a Arsel Y voy a poner un dibujo Muy extraño todo, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser un cuadrado ¿Vale? Este cuadrado va a ser un cuadrado dimensional Y es que Arsel va a poder estar aquí Este es Arsel Sé que me está quedando un poco raro El dibujo no es mi punto fuerte Pero mira, le voy a hacer aquí pelo Mira, Arsel no tiene pelo Pues aquí sí que tiene pelo Y lo que voy a hacer es Poner aquí un signo de división Para que esto se divida por 100 Entonces voy a poner Mini cubo Le voy a dar a firmar Debería estar en algún lado A ver Ostras, es esto Ostras Voy a volver por aquí Porque había escondido por aquí Si os acordáis Los diamantes Me he ido de la casa flotante Porque sí que Ah, están todos los diamantes Están todos Me he ido de la casa flotante Porque no entendía nada Es decir, era mi casa reconstruida Pero que estaba flotando Para entrar dentro de él Voy a tener que hacer escales Set 0.1 Me voy a hacer diminuto Y estamos aquí Como veis Esto es el cuadrado Y realmente se ve así Lo que voy a hacer Va a ser poner por aquí Una cama Voy a poner por aquí Unos hornitos Oye, pero que mi casa ahora está bien Que mi casa ahora está bien No entiendo nada Voy a poner por aquí La mesa de encantamientos Vamos a hacer tal que así Tal que así Ahí estamos Ahí estamos Y ahora lo que voy a hacer Es poner por aquí un parkour Pero claro Tiene que ser un parkour mini Porque Arcel va a ser Literalmente mini Así que vamos a hacer así Así Y Arcel va a tener que acceder Hasta esta puerta de aquí A ver cómo lo logra No me lo puedo creer Pero qué es esto Vale Y arriba Arcel está subiendo Creo que va a subir ahora mismo Sí, sí, está subiendo Vale, voy a ¿Qué es esto? Esto es una casa Cuando Arcel entre Vamos a hacerlo enano ¿Qué? ¿Que puedo entrar? Se ha hecho diminuto Se acaba de hacer diminuto Mirad a Arcel Qué mono ¿Qué es esto? Es enorme Los bloques son enormes Está en una ilusión óptica Nada de lo que está viendo es real ¿Y eso qué es? Ostras ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mientras Arcel se queda ahí encerrado Yo voy a preparar otra ilusión óptica más Ya que en el día de hoy Sinceramente Yo me estoy curtiendo Vale, se me ha ocurrido algo Voy a hacerme esto Voy a hacerme esto Voy a hacerme esto y esto Lo que vamos a hacer es muy simple Y es que voy a hacer por aquí una especie de tubo Va a ser un tubo de bedrock Para que Arcel no pueda escaparse Voy a hacer por aquí una flecha Ahí estamos Voy a poner a un Arcel por aquí Esto es un Arcel Sé que me ha quedado un poco extraño Pero da igual Y aquí voy a poner otro Arcel Voy a hacerme un pico de diamante Un hacha de diamante Un spa de arte Y lo tengo Aquí que tengo que hacer Mi nueva vida Me lo podría hacer realmente Tengo todos los diamantes Que le he robado a Dan y Mario Le voy a dar a firmar Y voy a poner Bucle infinito Le voy a dar a firmar Ostras, vale chavales Creo que es esto Pero aquí lo que hay que hacer Es abrirlo Y si no me equivoco Ostras, bucle infinito Aunque yo me ponga a volar Arcel no va a poder escapar de aquí De hecho, aquí parece como si hubiese fondo Pero realmente no lo hay Y Arcel se va a quedar aquí para siempre Así que cuando salga por la puerta Lo voy a tepear donde estoy yo Me estoy aburriendo un poco Creo que voy a ir hacia la puerta Voy a ir hacia la puerta Así, eh Voy a entrar en la puerta 3, 2, 1 Acabo de tepear Arcel aquí Y es que No puedes salir No puedes Arcel Estás atrapado Estás atrapada What? ¿Qué es eso? ¿Soy yo en grande? Si, si, que soy yo ¿Qué soy yo? ¿Pero cómo? ¿Quién te mandaría a robar diamantes? Además se ha hecho Se ha hecho armadura de diamante encantada Pero será perro ¿Cómo es algo de aquí? Lo que voy a hacer ahora Me voy a venir a la Stronghold Y vamos a dibujar otra ilusión óptica En esta ocasión voy a hacer Una mesa de estas Del ojo de Len Ahora voy a poner encima Un ojo El cual va a ser más o menos tal que así Vamos a poner esto Ahora vamos a poner por aquí Colorcitos Le voy a dar a firmar Y voy a poner Portal Candy Le voy a dar a firmar ¡Ostras chavales! Mirad el portal Acabo de abrir un portal a Len Pero no es el Len Sino que es una dimensión Candy Y en esta dimensión Arcel se tendrá que enfrentar A la ilusión óptica más poderosa A Dano Gigante Así que rápidamente Me voy a teletransportar a Arcel Voy a poner un botón A ver si Arcel lo ve Venga Arcel, mira el botón Y cuando Arcel pulse el botón Va a aparecer aquí Y le voy a poner Devuelve los diamantes O tu vida se acaba Hoy Así que a ver ¿Qué es lo que hace Arcel? Tío que no paro de andar Pongo un bloque y lo veo Y soy yo literal Que no hay final Eh, ¿qué es esto? A ver Justo te pegamos a Arcel aquí ¿Qué es esto? Se está rayando Devuelve los diamantes O la vida se acabará hoy ¿Dónde los devuelvo? ¿Es Arcel aquí? ¡Hala! Toma Devuélvelos ahí Arcel Sí hombre ¿Vale? He hecho waterdrop Y ahora que Arcel está ahí Voy a venir por aquí Y me voy a poner tamaño 30 Y voy a acabar con la vida de Arcel Devuelve los diamantes ¿Qué haces? Que devuelva los diamantes Tío, ¿por qué me roban los diamantes a mí y a Mario? ¿Ha sido tú todo el rato? Eh, no Ha sido esto de aquí ¡Ven aquí! ¿Sabes qué es esto? Dibujo He podido dibujar todas las ilusiones que me han dado la gana Esto es el dibujo del portal ¿Qué te parece? El Nether Candy Esta es la ilusión que hice para ir de la casa enana a tu mansión ¿Puedes darme el pincel? Claro Aquí tienes Arcel ¿Me voy a hacer un dibujillo? Si te da tiempo, sí Vale, mira ¿Qué es lo que estás haciendo Arcel? Atención, ¿eh? ¿Estás viendo? Estoy viendo ¿Qué es lo que pone? ¿Qué es eso? ¿Eso es mi cabeza? No ¿Qué pone ahí? ¡Vete a tomar por saco! ¡No! Mis diamantes están de vuelta ¡No! Hoy desafié a un reto de construcción a mi amigo V Mario El cual es muy bueno construyendo Pero en esta ocasión utilizaré dibujos increíbles para ganarle Se enfadará mucho Mario, te he traído aquí a un reto de construcción ¿Pero qué eres? ¿Eres un sapo? Un reto misilar Eres misilario Y en el día de hoy te traigo a una prueba para derrotarte Y que veas mis nuevas habilidades como constructor profesional Perdóname que me ría ¿Ah, te estás riendo de mí? Sí Muy bien, muy bien La primera ronda será temática de vehículos Puede ser un vehículo de tierra, de aire Así que adiós, buena suerte Venga crack, nos vemos Vale chavales Y en el día de hoy tenemos cosas preparadas con Mario Como ya sabéis, Mario es un constructor muy profesional Y pues en el día de hoy voy a hacer trampas Usando nuestro queridísimo arte de dibujar Lo que tenemos que hacer es un vehículo Mario, no sé qué es lo que va a hacer Pero yo sí que sé lo que voy a hacer Y es que vamos a hacer un helicóptero Vale gente, pues lo que voy a construir es un camión Así que voy a necesitar cuarzo También voy a necesitar por aquí glass, un poco de cristal También unas slabs Y es que chicos, no quiero humillar a mi amigo Dano Le voy a hacer por aquí el morrito Le hacemos así, hacemos así Ahí estamos Esto era así, esto era algo así Luego algo así, así Vale Ya sabéis que los helicópteros tienen como una especie de patitas Así que se las vamos a hacer tal que así Ahí estamos Por aquí ponemos una rueda Por aquí otra Perdón chicos, tengo hipo Para las hélices yo creo que puedo hacer algo más o menos así Algo más o menos así Ahí Vale chicos, yo creo que así se entiende Que esto es un helicóptero Ahora le voy a hacer por aquí La ventanita del piloto Esta es la cabina del camión Ok Bueno, la verdad que creo que en el TikTok quedaba mejor gente Lo vamos a colorear por aquí por completo Y así es como quedaría el helicóptero Antes de firmarlo y que aparezca el helicóptero Voy a hacer una cosa Voy a agarrar lana Y voy a hacer una especie de pista de aterrizaje Tres ruedas aquí Una, dos y tres Una, dos y tres Luego hay que ponerle botoncitos a toda la rueda Esto así Y esto así Y así Voy a dejar por aquí la H puesta Ahora voy a firmar el helicóptero Voy a ponerle por aquí Helicóptero Ahora le voy a dar a firmar He escuchado algo Espera, se supone que ¡Ostras! Ha quedado perfecto Además justo en la base del helicóptero Y ahora hay que hacer así Así A esta base hay que poner todo así ¿Vale? Y ahora hacemos aquí pues el trailer Bien, perfecto Tiene por aquí la helice de atrás Tiene aquí las hélices de arriba Además tiene parte de dentro Con palancas Con aquí una zona de mandos ¡Ostras! Pero esto es increíble Creo que en el tutorial era mejor chicos La verdad que me ha salido un camión muy feo Vale, rápidamente Voy a quitar esto para que Mario no me descubra Y le voy a decir que se ha acabado el tiempo ¡Mario! Has acabado tu construcción Increíble, espectacular Que espero que me sorprenda mucho He acabado, Dano Pues te parece si voy a ver tu construcción Voy a venir por aquí por el ladito ¡Eh! No esperaba menos de un constructor profesional como tú Pues que ¿qué te piensas? Es que a ver Vamos a analizarlo Por aquí he expuesto Shulkers Aquí es un trailer O sea, y no tiene parte dentro ¡Eh! ¡Mario! ¡Dano! Este camión es como los camiones que hay en China Que son de publicidad ¡Ah! Vale Mira, como por ejemplo Ahora pone aquí ¡Dale like al vídeo! ¡Y suscríbete! Y la gente tiene que hacerle caso Esto es increíble Bueno, pues Mario Sinceramente me ha gustado tu construcción Así que ¿Te parece si vamos a ver la mía? Antes de nada He mejorado mis habilidades de constructor Mira, mira que salto hago, eh 3, 2, 1 Y... Espera Que me pongo nervioso 3, 2, 1 Y... ¡Papam! ¿What? ¿Has hecho tú esto? No, si quieres lo hace Arcel Viene Arcel y me ayuda ¿Qué te parece mi construcción? ¡Tío, está guapísimo! No te has mirado en tu tarial ¿Sabes que yo hace una semana te dije Mario, hoy vamos a grabar un vídeo Reto construcción Y me estoy preparando Pues he estado entrenando mis construcciones Para este momento ¿Qué te parece? Me parece bien Pero ¿me podrías hacerlo lo mismo Sin pausar y sin moverte aquí? Hacer lo mismo ¿Cómo hacer lo mismo? Sin pausarte y sin quedarte quieto Ahora vas a construir Igual que ese aquí Mario, tío Eh... Por favor Esta ronda la he ganado yo Pero, tío ¿Cómo que la has ganado tú? No, no, no Que lo diga el público Ahora, en esta ronda Para que veas que no soy un tramposo Quiero que elijas el tema Pues voy a elegir Personajes de videojuegos Pues me parece bien Buena suerte Te voy a ganar otra ronda más Vale, Dano Pero escucha Escucho Vale usar Wordedit Vale usar Wordedit Vale, venga Vale, chavales En esta ronda Mario podrá usar Wordedit Para tener mayor ventaja Así que vamos a tener que hacer Una construcción Un poco más grande Entonces, Mario Me ha dicho personajes de videojuegos Así que Si Mario me dice Que haga un personaje de videojuegos Voy a hacer a Mario De Super Mario Bros Vale, gente Pues vamos a hacer VR, Esfere Diamond Block Dos Ahí está ¿Vale? Y con esto creo que Mirad, voy a construir a Hulk O voy a intentarlo Vale, voy a hacerle aquí los pies Es que te lo juro que es imposible Que me gane Dano O sea, es imposible Así que vale, chavales Para hacer a Mario No sé muy bien Cómo hacerle el tono de la piel Quizás podría hacérselo rosa Entonces, primero que nada Vamos a hacer por aquí Lo que vendría siendo La cara La cara va a ser algo más o menos así Ahí estamos Es una cara bastante redondita Y de hecho Mario Tiene un poco así de mofletes Así que le voy a hacer así Yo creo que ahí está bien Vale, hacemos aquí las patas Vale Algo así Creo que tenemos las piernas de Hulk Y ahora vamos a hacerle el cuerpo Ahí está Le hacemos el cuerpo Hay que hacerle mamadísimo Ahora le voy a hacer Una pequeña sonrisa a Mario Ahora habría que hacerle la nariz Pero no sé muy bien Cómo hacerle la nariz Así podría ser Ahora hay que hacerle unos pectorales enormes Uno ahí y otro ahí Y vamos a hacerle mamadísimo Ahí está Le hacemos el cuello Y para la cabeza Esto lo vamos a hacer de 5 Lo tenemos chicos Tenemos a Hulk Bueno, más o menos Ahora le vamos a hacer a Mario Los ojos que son de color azul Es total que así Pero claro, Mario tiene un bigote Y yo se lo voy a hacer De color marrón Sé que su bigote no es de color marrón Pero bueno, tengo que buscar soluciones Ahora vamos a empezar a pintar todo chicos De lo que viene siendo verde Ahí está Le pintamos todo de verde Todo de verde Porque es Hulk Ya sabéis Le vamos a pintar ahora los pantalones Ahí está Perfecto Vale, vamos a dejarlo tal que así Le hago una ceja por aquí Le hago otra ceja por aquí Y ahora tenemos que hacerle la gorra Así que voy a hacer algo Más o menos así Y ahora por aquí Le voy a poner La M de Super Mario Le voy a hacer por aquí Las orejitas Y chicos Así ha quedado mi Mario Le vamos a hacer los dedos de los pies Pero que es esto tío Y ahora la clave es la cabeza Vamos a hacerle algo así Le hacemos una nariz enorme Le hacemos los ojos Voy a firmarlo por aquí Voy a poner Super Mario Lo firmamos He escuchado algo No me digas que Es enorme Pero ha quedado increíble Ha quedado increíble Vale, hacemos el pelo Parece el Big Presley Creo que es la peor construcción Que he hecho en mi vida gente Ya tenemos a Hulk La verdad que Bastante lamentable chicos Y vale chavales Voy a borrar esto de aquí Voy a quitar esto de aquí Y le voy a decir a Mario Que se ha acabado el tiempo Tik tok Tik tok Se ha acabado el tiempo Ya no, he hecho la mejor Ahora como has entrado a mi construcción Sin permiso Voy a ver tu construcción No, 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 no Pero mira esto ¿Qué es esto? Es Hulk Elvis Presley ¿Cómo que Hulk Elvis Presley? ¿Y estas bolas de aquí Que tiene encima del pecho? ¿Qué es? Son los bíceps y los pectorales Unos buenos pectorales La verdad que sí Muy buenos pectorales Y a ver por detrás Mario Mario, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Sinceramente Me gusta bastante Pero ¿cómo te puede gustar, tío? Tío, de verdad O sea, es que no es lo peor ¿What? Esto no lo has construido tú Él también tiene pectorales ¿Estás orgulloso de mis habilidades? No, no, tío Es que no confiarán, tío O sea Creo que esto es copiado de internet o algo Si tú buscas en internet Esto no te va a aparecer de ninguna manera Esto es propio Está hecho a mano Es como si lo hubiese creado yo A ver si está hecho a mano Mira las antorchas que he puesto Si tú siempre grabas con Fulbright ¿Por qué tienen antorchas? ¿Qué pasó ahí, eh? Mario, vamos a la siguiente ronda No me cambies de tema, Dano Mario, siguiente ronda He pensado en algo que puedes hacer increíble Y es que tenemos que hacer algo futurista Vale, chavales Le he dicho a Mario de hacer algo futurista Y aquí yo voy a hacer un robot Vale, gente Pues algo futurista No sé qué se me ocurre Pero podría hacer una torre A ver, barra, barra, hfil De 4, de 5 de radio Y de 20 de altura A ver, ahí está He hecho una torrecita Así que, chavales Voy a hacer un robot Pero lo voy a hacer medio pequeñito Así que vamos a empezar Por hacerle la cabeza El robot va a ser medio pequeño Porque sí que es verdad Que el Mario de la ronda anterior Me salió demasiado grande Entonces no quiero que Mario sospeche Porque yo, sinceramente Quiero que Mario ya está sospechando Podría hacer como una especie de observatorio Así un edificio futurista Tal, no sé qué A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a utilizar también colores morales Algo así Esto le ponemos borde por aquí Y por aquí también Eso es Voy a poner por aquí un ojo rojo Voy a ponerle por aquí una boca de robot Le voy a hacer también una especie de nariz Como si fuera robótica Ahora le voy a poner por aquí esto Por aquí esto Parece un poco un lobo, ¿no? Va a ser como un edificio futurista El típico jardín de una ciudad futurista Que está como elevado Tal, no sé qué Yo creo que puede quedar chulo, gente Oye, ¿qué estará haciendo Dano? No, no, es que seguro que está haciendo un... Yo, a saber A saber qué está haciendo Este chaval no me fío yo, eh Ya no me fío, gente Le voy a poner por aquí Una especie de tornillos Ahí estamos Y ahora le voy a hacer el cuerpo al robot Así que va a ser algo Más o menos así Ahí estamos Ahora vamos a rellenar todo esto Con colorcito Ahí estamos Y ahora por aquí Le voy a hacer una mano robótica Hacemos tal que así Hacemos tal que así Le voy a dar a firmar Y voy a poner Robot de combate Vale chavales Robot de combate Así que 3, 2, 1 He escuchado algo, eh A ver ¡Ostras! Ha quedado increíble Y además no es muy grande Así que Mario no va a sospechar tanto Vale, rápidamente Vamos a quitar esto por aquí Para que nadie sospeche Voy a ponerle algo dentro Voy a poner un cartel que ponga Creado por DanoMC Binario Bobo Y yo creo que así está bastante bien Ostras chavales Me acabo de dar cuenta de una cosa El robot, si os fijáis Está flotando en el aire Voy a arreglar esto, eh Voy a hacer tal que así Es que parece como que Ha aparecido mal el robot Qué raro, qué raro Yo quiero ver lo que está haciendo DanoGente A ver ¿Qué? Lo está construyendo, eh Bueno, no sé yo si lo ha hecho real o no A lo mejor tiene un tutorial de YouTube abierto, ¿sabes? Como todavía me queda algo de tiempo Voy a agarrar por aquí Netherrack Y voy a hacer como que Está esto incendiado, ¿sabes? Para que tenga un aspecto Un poco más agresivo, ¿sabes? Lo vamos a dejar así Robot y llamas Increíble Escúchame, voy a hacer un puente De la observación a Dano A ver, ¿qué está haciendo? ¿Tú qué? Sí, mira, es que está construyéndolo él Mario, tic-tac Tic-tac Se ha acabado el tiempo ¿Has terminado tu construcción? No, 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 no No he terminado todavía Bueno, venga, vale, sí ¿Cómo que no? Bueno, la verdad que ha quedado un poco raro Lamentable Como la tuya es lamentable Quiero que vengas a mi parcela A admirar mi obra de arte A ver, a ver, a ver A ver qué has hecho Y la he hecho yo con mis manos, ¿eh? No me vengas aquí con tonterías de aquí sin trampas Ostras, está guapísima Es como un robot de Star Wars, ¿no? Sí, sí Y además, mira Aquí hay un cartel para que veas Que lo he hecho yo toda a mano, ¿eh? A ver ¿Qué es lo que vas a poner? Construido por internet ¡Emposible, Dano! Eso te has copiado, tío Pero vamos a... No es tan grande el robot O sea, ¿por qué no confías en mí? Pero es que no es por lo grande Sino por lo bien que está hecho No es el tamaño lo que importa Lo que importa es cómo está... Bueno, da igual Sí, te entiendo perfectamente lo que quiere decir Mira, vamos a ver tu construcción y ya Sí, vamos a ver la mía ¿Estamos por aquí? ¿Qué es esto? Es como un edificio de una ciudad futurista ¿Un edificio de una ciudad futurista? Es un poco raro, ¿no? Eh, sí, es un poco raro, la verdad ¿Y dentro hay algo? Aquí sabes lo que falta Falta, mira El que falta, Dano Falta esto ¿En el tuyo sabes lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Bro, 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 bro No me fastigues, eh No me fastigues Mario, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces, pedazo de tema marsupial? Mario, siguiente ronda Así que mira Para que veas que no soy un tramposo Quiero que elijas el tema Si quieres puedes elegir un tema Que no se pueda buscar en internet Para que veas que yo soy totalmente legal Alguien que conozcamos tú y yo Que sea neutro Neutro Vale, chavales En esta ronda Mario ha dicho que Tenemos que poner a alguien que conozcamos Entonces yo me voy a ahorrar el trabajo de pensar Y voy a usar por aquí Cámaras de seguridad Entonces cuando Mario ponga a la persona que va a hacer Yo se la voy a copiar Alguien que tenemos en común El primero que se me ocurre Y el más carafilo de todos Es Arcel Así que igual que he hecho con Hull Vamos a hacer con Arcel Ver, respere Vale, pues vamos a hacer por aquí Las piernas de Arcel Vale, por aquí esto Así El cuerpecito de Arcel A ver si me sale mejor que el de Hull Así que chavales Voy a mirar por las cámaras rápidamente A ver que es lo que está haciendo Mario ¡Está haciendo Arcel! El loco de la rosa Está haciendo Arcel Luego por aquí Le hacemos los detalles estos que tiene la pierna Y ahora para la cabeza A ver Ver, respere White Terracote Pero vamos a poner 5 A ver Aquí arriba Un poquito más arriba Ahí está Ahí Ahí está ¿What? Lo he hecho así Así que chavales Rápidamente tengo que dibujar a Ariel Así que rápidamente Vamos a poner esto por aquí Y tengo que hacerlo bastante rápido Porque Mario está yendo a la velocidad de la luz Literalmente Así que voy a hacer el cuerpecito Más o menos así Vamos a hacerle una piernita así Otra piernita así Vamos a rellenarle todo esto Y ahora tengo que hacer por aquí La especie de rosa que tiene Arcel Vamos a hacerle tal que así ¿Vale? Yo creo que así la rosa está bastante bien Y ahora tenemos que hacerle la cabeza Que la voy a hacer tal que así Sé que igual me queda un poco raro Pero es que Mario lo está haciendo muy rápido Vale, a ver Le hago los ojos Ahí está Ahí está Ahí está Voy a hacer Arcel Pero le voy a dejar calvo Voy a ponerle por aquí La marca roja que tiene Le vamos a hacer por aquí La boquita Le voy a hacer un brazo aquí Otro brazo aquí Y vale, chavales Así ha quedado mi Arcel Así que voy a poner aquí Arcel gigante Voy a hacer que sea gigante Y algo tal que así ¿Vale? Como que es la cicatriz esta que tiene Así Pero le voy a hacer calvo De hecho le voy a hacer con tres pelos Oye, gente Este sí que me ha salido bien, ¿eh? Este de aquí sí que me mola que te cagas Así que lo firmo Vale, he escuchado algo Creo que No me jorobes ¡Ostras! Ha aparecido un Ariel aquí gigante Y mira, ha quedado espectacular, ¿eh? Esto es increíble Le voy a poner por aquí las manos Ahí está Y ahora, gente, yo creo que literalmente esta ronda es imposible que la pierda Creo que me ha quedado guapísimo ¡Dano, cómo vas! Yo ya he acabado Yo voy a pasarle una foto a Arcel de mi creación porque yo he creado Arcel ¿Has hecho Arcel? Hombre, es que claro, alguien que coincidamos y que conozcamos quién va a ser También es verdad A ver, voy a ver tu Arcel ¡Ostras, bro! Está guapísimo Oye, pero aquí tienen tres pelos, ¿eh? Arcel no tiene ni tres pelos, ¿eh? Mira, Mario, te voy a ser sincero Creo que hemos construido algo parecido Tío, a ver He dibujado, he creado a Arcel también ¿Cómo que he dibujado? He construido a Arcel ¡Dano, tío! ¿Cómo que he dibujado? He construido a Arcel No te lo crees ni tú que hayas construido, claro Y todo esto bloque macizo, ¿no? Te hago la siguiente pregunta Si supuestamente lo he descargado en Google ¿Cómo va a haber una construcción de Arcel en Google? El otro día vi un vídeo que subiste que estabas dibujando No habrás dibujado esto Tío, ¿no vale dibujar? Yo no dibujo Te has dicho, he dibujado a Arcel Claro, se te ha escapado, ¿eh? Claro, se ha dibujado ¿Y esto bloque de aquí qué? ¿Qué bloque? Esto... Esto... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Hay otro ahí! ¡Dano, para, 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 para! ¿Qué es esto? Para de qué, para de qué Pillo Security... No es lo que parece ¿Puedo explicarlo? ¿Qué puedes explicar ante una cámara de seguridad? ¿Para qué la utilizabas? Para que estés seguro, Mario Venga, hombre, Dano, tío No se lo cree nadie Vale, ya no uso... Mira, te doy mi monitor Así que venga Siguiente ronda Última ronda Te vas a enterar Esta la he ganado yo Tú has copiado Acepto mi derrota Acepto mi derrota Mario Siguiente ronda Ahora, tema libre Puedes hacer lo que te dé la gana Pero quien gane esto Gana todo Vale, chavales Para esta ronda Tenemos tema libre Porque voy a usar Una de mis construcciones favoritas Y es que vamos a poner por aquí esto Por aquí esto Y voy a hacer Un planeta tierra dibujado Voy a hacerle por aquí la formita Tiene que ser evidentemente Un planeta tierra Pues bien hecho Vale, chicos Yo quiero ver lo que Dano va a construir Porque temática libre A mí no me fío ni un pelo de este tío Así que En función de lo que él haga Está dibujando Ah, pues Le voy a robar el atril Le voy por detrás Y yo también voy a dibujar Este que se piensa ¿Qué está haciendo? Vale Le robo el atril Y le robo esto Esto Está haciendo un planeta Vale Está haciendo el planeta tierra Está haciendo el planeta tierra Está haciendo el planeta tierra Vale, pues yo me daré a Saturno Y ahora lo que tenemos que hacer Es continentes Para ello vamos a poner por aquí Lo que vendría siendo América Y ahora sería más o menos tal que así Ahora vamos a hacer por aquí Europa Que en Europa es donde yo, Binario, Ariel vivimos Porque somos de España Vale, pillo esto ¿Cómo va esto? A ver, así Ok Vale, pues yo voy a hacer algo tal que así Dibujo a Saturno Vamos, dibujo a Saturno Eso es Un planeta Y ahora con gris Sí, con gris, ¿no? Este es el gris mejor Esto Y esto hago como el anillo Algo tal que así Así Oye, no está mal Saturno ¿Pero por qué no va? Y debajo de Europa Tenemos África Y ahora voy a hacer El polo norte Que sería algo más o menos tal que así Así que vamos a firmar Y voy a poner Planeta Tierra 3, 2, 1 Y ahora Una flecha Ah, vale Pues chavales Como siempre tenemos que ir Allí arriba Para ver nuestra construcción No, 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 tío ¿Por qué no va? Yo no sé utilizar esto de pintar Igual voy a hacer uno rápido Berrefere Smooth red sandstone 20 A ver Lo tengo Vale Y ahora hay que venir al centro Hago el cinturón de asteroides Ostras Me estoy cansando de cliquear, eh Vale, así Y ahora Creo que si puedo hacer así Berrefere Feel grey Gold 1 A ver Lo puedo hacer más ancho Eso es Oh, 10.000 DQ Soy la persona más inteligente del mundo Mira, lo estoy haciendo más ancho Para que quede mejor Y este dibujo lo voy a dejar aquí Para que cuando Mario Venga a mi parcela Lo vea Y que sepa que durante todo este tiempo He estado usando trampas Ojo, no me ha quedado mal, eh La verdad que ha quedado bastante lamentable Mario, tiempo ¿Estás listo para que vaya a tu parcela? Venga, vente Pero si aquí no hay nada Que sí, mira arriba ¿Cómo que arriba? Saturno, amigo ¿Has hecho un planeta? No, pero es que claro Sí, sí, sí Tú vas muy listo, ¿no? Pero mira, mira lo que tengo yo, chaval ¿Qué es lo que tienes? Claro, es que yo Mira, sabe lo que tengo Vamos a ver la construcción Vamos a ver la construcción ¿Me vas a explicar por qué, narices? Si yo dibujo algo por aquí En plan así Si yo dibujo algo así Como tú has hecho también ¿Por qué no me sale? ¿Cómo que no? No, no me sale ¿Está aquí? Qué gracioso eres ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no sabes? Tú lo has utilizado Yo no lo he utilizado Planeta, tierra, va y dan, emece Bueno, y aquí hay una flecha ¿Sabes lo que significa? ¿Arriba? Tenemos que ir hasta las estrellas Hay que subir, hay que subir Queda nada, queda nada Ostras, ya lo estoy viendo Ha quedado increíble Bro, pero si hay árboles y todo ¿Qué has hecho? ¿Te mola? Esto es imposible hacer O sea, ¿cómo he dibujado eso? Y que salga ahí arriba O sea, que a mí no me van los dibujos Yo paso, tío Venga, pues a tomar por saco Hoy desafié a mi amigo Arcel A una batalla de construcción de terror Y lo que haré será dibujar mis construcciones Para que sean mucho mejor que las suyas ¿Se enfadará mucho? Arcel, bienvenido a una nueva batalla de construcción En el día de hoy te traigo tema de terror La primera ronda va a ser Que hagas un personaje de videojuegos de terror ¿Estás listo? No Pues vamos a jugar Vale, chavales En el día de hoy Tengo algo increíble preparado Y es que Por aquí tenemos Nuestro queridísimo Lienzo Donde podemos dibujar Todo lo que queramos Por ejemplo Si hacemos tal que así Podemos poner una carita feliz Vamos a usar este lienzo Para dibujar mis construcciones Y hacerlas mucho mejor Y mucho más rápido Que lo que Arcel pueda hacer Vale, gente Vamos a hacer un personaje de terror Porque lo dice Dan MC Voy a hacer a Bruxibu El personaje que he pensado de videojuegos de terror Es Huggy Googie Así que voy a dibujar por aquí A Huggy Googie De la mejor manera posible Atención a esto Esto es magia Borrash Ojo a esto, eh Pum, pum Barra, barra Set Light Blue Concrete Y ahora Barra, barra Stack 5 Yo creo, ¿no? 5 está bien No, más Tiene que ser 7 Ahí sí Vamos a rellenar esto Tal que así Ahí estamos Y ahora tendría que hacer un poco la cara, ¿no? Los ojos van a ser más o menos tal que así Vale, vamos a hacer uno Vamos a hacer otro por ahí Bueno, no De hecho Primero que nada Voy a hacerlo blanco Y ahora Para que quede bien el contorno Vamos a poner esto de color negro Así queda bastante mejor los ojos Tenemos más o menos una pequeña estrella A ver Más o menos Tampoco soy pro Pero queda bien Ahora por aquí Podemos colocar los brashitos Voy a colocar aquí pezuñas Aquí y aquí En verdad Queda muy guapo así, eh Ahora vamos a hacerle Lo que vendría siendo la boca Y la boca evidentemente Tiene que ser terrorífica Ahora hacemos lo que vendría siendo El interior de la boca Y le vamos a poner Los dientecillos Hacemos así Hacemos así Voy a hacer como una especie De tablón de ajedrez Y ahora le voy a hacer por aquí El cuerpecito Vale, como Dano no me ha dicho tiempo Ni me ha dado ningún tipo de indicación de tiempo Yo voy a hacer aquí Una pedazo Locura Le voy a hacer más o menos tal que así Ya que solamente voy a dibujar la parte de arriba Y le voy a poner a Huggy Guggy Un lacito Hacemos así Hacemos así Creo que Dano es tan malo construyendo Que es improbable que me gane A esta gran construcción Que acabo de hacer O sea, creo que ha quedado Muy pero que muy épico, eh Y no es broma, eh Y ahora vamos a poner por aquí Huggy Guggy 3, 2, 1 Y así ha quedado ¡Oh! ¡Ha aparecido ahí! Pero ha quedado chulísimo, ¿no? Además, ha quedado muy simple Que es como yo lo quería Tiene aquí el lacito Tiene todo ¡Ostras! La parte de atrás La cabeza está muy bien Oh, y aquí tiene un agujero ¿Qué es esto? Suscríbete en 5 segundos Y le cae un rayo a Arcel Pues chicos, tenéis 5 segundos Para suscribiros Y le cae un rayo a Arcel 5, 4, 3, 2, 1 ¿What? ¿Qué es esto? ¿Me cae un rayo? ¿Lo habéis escuchado? Le ha caído un rayo a Arcel Vale, pues ahora Voy a quitar el cartel Y esto Para que Arcel no lo vea Y le voy a decir Que se ha acabado el tiempo Así que a ver ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se ha acabado el tiempo ¿Has terminado? Sí, 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 sí Te voy a dar la decisión De si quieres venir a mi parcela O a ver tu construcción primero Voy a ir a la tuya Vente para aquí Huggy Guggy Así es ¿Qué te parece? Está bien Solamente que No sé Es un poco extraño, ¿no? Está bonito Mira, vamos a ver tu construcción Porque esto es terrible ¡Ostras! Construyo muy bien yo, eh De verdad, eh Mario Soy el rey de la construcción Cállate Caezacul Esto ya lo habías construido En otro vídeo No se vale repetir No lo he hecho igual, eh Que sí, que sí Arcel Siguiente ronda Ahora Tendremos que hacer Un edificio temático Con personajes de terror ¿Vale? Arcel, ¿estás bien? Estoy ubicando tu pelo ¿Dónde está tu pelo? ¡Eres calvo! Vale, chavales En esta ronda Vamos a hacer Travisuras Y es que ya tengo ganas De hacer trampas En reto de construcción Así que por aquí Lo que he hecho Y Arcel no lo ha visto En ningún momento Es poner Cristales Como veis por aquí He puesto en esta zona Cristales Y puedo ver perfectamente Lo que Arcel va a construir Yo lo que voy a hacer Voy a intentar hacer Es ¿Os acordáis del juego De Five Nights at Freddy's? Vale, parece que está haciendo Una especie de patas Y yo lo que no he planeado Es ver la construcción de Arcel Y hacer un dibujo Para tener una mejor estructura Que la que tiene Arcel Vale, quiero que quede Más o menos así El cuerpo Y luego por aquí arriba Pues que quede un poco así ¿No? Ahí está Parece que Arcel está haciendo Como un oso Parece un oso, ¿no? Creo que ya sé Lo que está haciendo Arcel Creo que está haciendo A Freddy De Five Nights at Freddy's Vamos a colocar la cabeza De Freddy Voy a colocar por aquí Lo que vienen a ser Los dientes, ¿vale? Que tienen Quiero que un espacio Entre medias Ahora por aquí Lo que voy a hacer Es tapar esto, ¿ok? Voy a hacer obviamente Lo que es la nariz Pero luego por aquí atrás Voy a hacer su cabecita Colocamos el lienzo Y ahora vamos a empezar A pintar Freddy evidentemente Es marrón Así que Vamos a hacerle por aquí La parte de la boca de abajo A ver, no le voy a hacer La parte de la boca de arriba ¿Sabes? Le voy a hacer aquí Como una especie de bola Aquí le voy a hacer Otra especie de bola Y por aquí Le voy a hacer la boca Quizás no me sale Muy bien el Freddy Pero bueno, no importa Entonces los ojos Van a ser algo Más o menos tal que así Se los voy a hacer De color azul Y ahora ya vamos a hacer La parte de arriba Yo creo que el Freddy Me está quedando increíble Voy a hacer así Tal que así Y voy a poner Para set brown Aquí lo mismo Aquí tapamos nosotros Ahora justamente Por encima de los ojos En la parte trasera Debería de tener Color azul Y el color blanco Aquí lo que vienen a ser Las cejas, ¿no? Y yo creo que Freddy Es tal que así ¿Verdad? Aquí por ejemplo Podemos colocar Las dos orejas Y el gorrito Se le coloca aquí arriba Eso es Le voy a hacer por aquí Una oreja Por aquí otra oreja Le voy a poner Una ceja aquí Otra ceja aquí Le voy a hacer El gorro a Freddy De color negro Ya que marrón Ya es toda su cabeza Y así queda mi Freddy Lo que voy a hacer Para que aparezca Un edificio de Freddy Es poner Edificio gigante Y ahora si no me equivoco Debería aparecer Un edificio gigante Que sea algo de Freddy Así que Tres, dos, uno ¡Ostras! ¿Qué es esto? Ahora colocamos De aquí a aquí Barra set brown De aquí a aquí Colocamos Barra set 4 Y hay que ambientar La casa De forma tenebrosa Ha dicho, ¿no? Ha aparecido un Freddy Pero es gigante El gorro es negro Como le hice Las cejas es Literalmente como las hice Ah, mirad Hasta las marquitas estas Que os dije Literalmente Ha quedado como yo lo he dibujado Podemos colocar Un par de telas de araña ¿No? Unas cuantas Resto por el suelo Como si fuese sangre ¿No? Por aquí puedo colocar Por ejemplo Camas Que estén al revés Ofres un poco Medio descolocados Y por aquí Tiene la entrada Ya que es un edificio Ostras, por aquí Es como una zona de comidas Por aquí es como Una zona de concierto A ver chicos Vamos a hacer una cosa Por aquí hay un cartel Así que voy a poner Arcel Cara cebolla Le voy a decir Arcel que se acabó el tiempo Y a ver Como responde Por aquí Obviamente Tenemos que colocar Su micrófono Vaya Y antes De decirle a Arcel Que se ha acabado el tiempo Voy a quitar esto de aquí Esto de aquí Y esto lo vamos a tapar Tiempo Tiempo Arcel Se ha acabado el tiempo Se ha acabado ¿No? Si Vale pues ahora Por turno Me toca ir a mi A ver tu construcción Así que a ver Que es lo que has hecho Ostras Esto es como un edificio De Freddy ¿No? Es Freddy Es Freddy Hay algo raro Que te resulte dentro De la casa A ver voy a entrar por aquí Ostras da un poco de miedo ¿No? ¿No ves como algo extraño Dentro de la casa? Hay un yunque Flotante encima de esto Lo has detallado bastante bien ¿Eh? Arcel Ven a ver Mi edificio De Freddy A ver que te parece Pero vamos a ver ¿Por qué has hecho el mismo Freddy? Ya que es un edificio Evidentemente tiene interior Así que quiero que vayas a verlo Mira que buen interior Aquí Aquí puedes cantar Esto es como La pizzería ¿No? Aquí puedes cantar Mira Ahí está Mensajes ocultos Aquí mira mira A ver ¿Has visto? Encima me vacilas ¿No? ¿Qué haces? ¡Para, para, para! ¡No! Arcel La siguiente ronda Va a tratar de Hacer un pixel art Que tenga que ver Con Arcel Cuando lo hagas tú Y con Dano Cuando lo haga yo Pero tendremos solamente Dos minutos Ya que será una ronda express De forma terrorífica Sí En esta ronda Tenemos que hacer Un pixel art Así que lo que vamos a hacer Es hacer mi skin de Minecraft Puedo hacer así Como si fuese mi gorro Puedo hacer así mi cara Aquí podemos poner Por ejemplo Un ojo Y otro ojo Y mi cara Va a ser de color rosa Aún así Espero que al poner El dibujo Y cuando salga la construcción Espero que no salga de color rosa Ahora tengo que hacer por aquí Mi cuerpecito Lo voy a hacer tal que así Así Por aquí voy a poner Las bandas de mi mano De hecho las voy a hacer De color blancas Ya que evidentemente Son blancas Vamos a hacer por aquí El pantalón Vamos a ponerle Un cordón por aquí Y otro cordoncito Por aquí Y para acabar Me voy a hacer Unos pedazos de abdominales ¡Nah! Increíble el pedazo Abdominales Vamos a poner Pixel Artano Así que Tres, dos, uno ¡Ostras! Ha salido el pixel art Literalmente como lo he dibujado Y ahora vamos a hacer una cosa Voy a cambiarle La expresión De la cara Ya que tiene que ser Temática de terror Voy a hacer como una especie De boca Vamos a coger Lana de esta Y lo que voy a hacer Va a ser una especie De cara roja Que va a estar Corrompida Bueno pues como podéis ver Yo para dar miedo Lo que he intentado hacer Es que mi personaje Sea lo más deforme posible Sé que esto podría haberlo dibujado Pero creo que la boca Va a quedar mucho mejor Si la dibujo Y la hago yo Y ahora por aquí Lo que tengo que hacer Son mis manos ¿Vale? Vale ahora por aquí Tengo que poner las enredaderas Ahí está Ahora le voy a poner dientes Para que dé mucho más miedo Y chavales Así ha quedado Mi dano terrorífico Y ahora lo que puedo añadir Por ejemplo por aquí Puedo hacer así Lo que voy a hacer ahora Es ponerle marcas de sangre Así para que dé más miedo Por aquí por toda esta zona Y así ha quedado Mi dano de terror Ah que era increíble Ahora vamos a quitar Esto de aquí Para que Arsel no lo vea Y se ha acabado el tiempo ¡Tiempo! Has acabado Eran solo dos minutos Voy a ver tu construcción A ver ¡Ostras! Ah la has hecho en el suelo Tiene un poco cara de De no saber que está pasando ¿No? Es creativo Porque por aquí Has hecho esto como medio abierto ¿No? Como que está O sea como que se le ven las costillas ¿No? Está bastante bien ¿No? A mí me gusta Vamos a ver el mío ¿Vale? Vendo por aquí Ostras pero este no es Alex ¿No? Está mejor que el mío La verdad yo creo Sí Asel Creo que evidentemente He ganado esta ronda Asel No hagas eso ¿Qué haces? ¡No! Siguiente ronda Te voy a dejar Que elijas La temática de esta ronda ¿Tú has visto La película It? It Pues quiero un parque Terrorífico Para esta ronda Tienes cinco minutos Así que buena suerte ¿Vale crack? Vale gente Yo lo que voy a hacer Va a ser simplemente Un árbol Voy a hacer un árbol Así como tenebroso De bruja Y ahora por aquí Voy a poner hojas Y ahora voy a colocar Por ejemplo Por aquí enredaderas ¿Vale? Que vayan creciendo Poco a poco Vale lo que vamos a hacer Es un parque demático Gigante De payasos Vamos a empezar Poniendo arbolitos ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Los tronquitos Por aquí Ya que quiero que sea Un parque natural Que haya vegetación Y también haya Pues cosas divertidas ¿Sabes? Ahora voy a hacer por aquí Un tobogán Para que vengan Los niños Y se tienen por el tobogán Y ahora esto Lo voy a colocar Tal que así Esto lo colocamos así Vale vamos a dejarlo por aquí Más o menos Un poco Y aquí abajo Lo que voy a hacer Va a ser poner un payaso Así que voy a hacerle así Más o menos el pelo Voy a hacerle aquí Más o menos la cara Voy a hacerle por aquí La nariz de payaso Ahí estamos Creo que no me está saliendo Muy bien el payaso ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner por aquí Un monigote Con su carita por aquí Le voy a poner La nariz de payaso Le voy a poner así Un pelo rosa Como si fuera un payaso Y voy a poner Aquí arriba Payaso Así que voy a firmar Parque payaso Entonces yo creo que Si pongo esto Me va el programa A captar Que quiero poner Un parque de payasos Así que 3, 2, 1 He escuchado algo ¡Ostras! Colocamos por aquí Una bruja Le ponemos por aquí Las puertas Ahí está Y por aquí un gato Ya lo tenemos Vale por aquí tenemos El parque Aquí hay un columpio Aquí ahí está Una especie de tobogán Aquí hay otro columpio Y aquí están los payasos Aquí hay un payaso Por aquí tenemos Otro payaso Y como es de terror Aquí hay tumbas Aquí hay un tío vivo Pero como veis Tiene telarañas Está medio fantasmal Aquí hay una calabaza Hay cabezas por aquí Tiempo Arsel Tiempo ¿Has terminado? Sí Vale pues voy a ver tu parque Espero que Al haber elegido tú La temática Haya sido ¡Oh! ¿Has visto que Guapo loco? A ver pero Tampoco es tanto un parque ¿No? Es como un árbol Con dos columpios Yo he dicho Un parque Tematizado En terror Puede ser esto E incluso un parque De atracciones O un parque Como estos Arsel Te quiero mostrar Un parque De verdad Aprende ¿Pero qué es esta mierda? Es un parque de verdad Aquí tenemos los payasos Como dijiste ¡Ah! Este eres tú Que bien te sale tu cara Hay una cosa Que no entiendo Cómo la pones Estando yo ¿Lo que? ¿Lo que? No Arsel Para ¿Qué haces pedazo de...? Quiero que mi construcción Está mucho mejor Es más innovadora La mía Que la gente En los comentarios vote Si ha ganado Tano O ha ganado Arsel Esta ronda Arsel Siguiente ronda Tendremos que hacer Temática Libre Quien gane esta ronda Gana todo Una cosa Para esta última ronda Me gustaría hacer algo Me gustaría que todo el suelo Sea de netherrack Vale chicos Arsel no se ha dado cuenta Pero he instalado Cámaras de seguridad En su parcela Por lo cual Lo que voy a hacer En esta ronda Es ver lo que está haciendo Y según lo que haga Haré algo similar Voy a hacer por aquí La cabeza Del personaje Que voy a hacer Esa boca Y esa expresión Me suenan Eso no es Steve O Alex Distorted Arsel está haciendo A Steve Distorsionado Que es este personaje Que os voy a poner por aquí Así que yo voy a hacer A su parte opuesta Y es que voy a hacer A Alex Vamos a hacer tal que así Tal que así Y lamentablemente No obtengo Un color que se parezca Al tono de piel de Alex Así que voy a usar El color rosa Y ahora por aquí Le voy a hacer La boca a Alex Como podéis ver He realizado por aquí La cabeza Del Steve Cursed este Vale Ahora vamos a hacerle Los ojos cuadrados Vamos a hacerle Uno por aquí Vamos a hacerle Otro por aquí Esto ya empieza a dar miedo Ahora vamos a hacerle Por aquí El pelito Que es anaranjado Y de hecho Creo que sería mejor Que yo dejase La piel de color blanco Y lo que voy a hacer Es ponerle Marcas de sangre Por todo el cuerpo Voy a hacerle Alex por aquí Un brazo Distorsionado Y corrupto Vamos a ponerle Por aquí otro Que va a tener por aquí Como un tono negro Luego lo voy a hacer Un poquito más opaco Está quedando increíble Por si acaso Voy a utilizar Estos dos Ghost blocks Vale Para poder entrar Y aquí dentro Por si acaso Voy a poner Unas cuantas luces Porque aquí dentro Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a poner por aquí Esto Y como Dano Se pase de listo Voy a activar Al Witherstorm Le voy a hacer por aquí El pantaloncito Le añadimos Como últimos detalles Varias zonas Con sangre Y chicos Voy a poner Alex Gigante Así que Tres Dos Uno No me fastidies Ostras Por aquí tiene Todo esto abierto Está ensangrentada Por aquí tiene La boca abierta Mirad los ojos Me ha quedado increíble Arcel va a llorar Voy a dejar esto por aquí Para poder activarlo Uno lo voy a activar Y el siguiente Como me canse de él Vuelve a hacer trampas Lo voy a activar Se me va en la cabeza Vamos a quitar rápidamente El dibujo Y voy a decirle Arcel Que saco al tiempo Tik Tok Tik Tok Se acabó el tiempo Arcel Ostras Esto es la cabeza De Steve Distorted ¿No? Pero solo has hecho esto Pero si esta era la ronda De quien gana gana todo Solamente he hecho esto Bueno pues Arcel Déjame deleitarte Con mi construcción ¿Vale? ¿Qué crees que es lo que he hecho Arcel? Daron no sabe que por aquí Tengo lo del Witherstorm Eh Ahí veo pelo eh Arcel Te presento Alex Gigante ¿Qué te parece Arcel? ¿Te gusta? Y esto porque no se Pero Uy 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 Esto 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 no es nada 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 Quita quita Ya estoy cansado 3 2 1 ¿Cansado de qué? ¿No te gusta mi enorme Alex increíble? Sí que me gusta Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Asqueroso! ¡No! Has muerto Eres un asqueroso Y tú sí que vas a morir Venga Pa' tu casa ¡Gooool!